¡Vamos a empezar a ver el rico! ¡Sanfamigos y la tepe! ¡Escúchala! ¡Venga la gatita! ¡Venga la gatita! ¡Lei la pulgosa! ¡Vamos a empezar a todo el mundo! ¡Venga la gatita rica! ¡Escúchala! ¡Venga la gatita sabrosa! ¡Vamos a velar! ¡Atene el niño Ferrari! ¡Que se haga la rueda! ¡Vamos a velar! Y ahí conmigo pare el famoso Lucas Conchuto los de conla Ricky, Ricky, Pa! ¡Así le acusa el Lucas! ¡Vamos a velar! ¡Va el hermoso здávenido viador! ¡Dice así! ¡Venga la gatita rica! ¡Escúchala la gatita! ¡¿Escúchala? ¡Escúchala el CAMPONEDO! ¡Venga la gatita! ¡Escúchala la de broma! ¡Escúchala un todos! ¡Venga la gatita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!